El día de ayer en el Parque Industrial El Milagro, municipio de Apodaca, ya parecía controlado, ya los bomberos, protección civil, todos los elementos de dice, ya estamos en contención, pero se reavivó esta mañana. Paco Zúñiga tiene los detalles. Adelante, Paco. ¿Qué tal, Luis Carlos? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente hubo un repunte ahí en este lugar, ahí en el Parque Industrial El Milagro, donde ayer se acabaron siete bodegas. Y en una de estas, hoy por la mañana, comenzó otra vez a salir humo e incluso las llamas comenzaban a tomar un poco de fuerza. Esto obligó incluso a que trabajadores de una bodega cercana les dieron el día para evitar cualquier problema. Pero llegaron los bomberos, gente de protección civil, controlaron rápidamente. Según nos comentaban, esto fue parte de las labores en el rescoldeo. Hay que remover y en eso, bueno, pues se detectó que había ahí todavía un poco de rescoldos que estaba ardiendo. Y esto vuelve a tomar ahí una parte que quedó seca, curiosamente, de cartón al parecer. Y fue lo que provocó esta nube de humo negra que alertó a mucha gente. Muchos llamaron a la 911, a los cuerpos de rescate. Y llegaron ahí los elementos de protección civil. También algunas máquinas. Desde el primero llegó una unidad de bomberos, una camioneta, a revisar cómo estaba la situación. Ya vieron que no era mayor problema. Pero sí se quedó una unidad de bomberos ahí de guardia, además de que llevaron una pipa. El detalle es que había que remover todos los escombros. Era demasiado para hacer la mano. Y es precisamente esa la labor. Al momento de que ya lograron controlar el incendio, en este tipo de casos, hay que remover todos los escombros para detectar cuáles son los puntos donde pudiera haber rescoldos, donde pudiera reiniciarse este fuego. Fue lo que hicieron ya con ayuda de un trascabo que llegó un poco después. Pero entre 7 de la mañana y 9 de la noche, 9 de la mañana, perdón, 7 y 9 de la mañana, pues la gente ahí tenía el temor porque veía que salía humo. La columna de repente se volvía negra, luego se volvía blanca. Pero de alguna manera seguía siempre el humo. Ya bomberos descartó cualquier peligro. Se quedaron ahí. Comentaban de que el trabajo iba a ser largo. Seguramente al menos a mitad de la tarde, que está hasta 5 de las 6 de la tarde, se acabaría ya de remover todos los escombros. Y ubicar cualquier punto que pudiera ser peligroso y ya declararlo totalmente extinguido. Ayer lo controlaron alrededor de las 6 de la tarde, pero pues seguramente otras 24 horas más o menos ya para declararlo extinguido. Por lo pronto, ahí continuaron. Esperemos que pues solamente sea ya labor de rutina y que no vaya a resurgir de las llamas en este lugar que se ubica ya en el municipio de Apodaca. Gracias. Gracias. Gracias.